Y si a usted le gusta organizar o participar en los famosos arrancones, le platico que se va a sancionar con la cancelación de la licencia de conducir y suspender su expedición hasta por 10 años a quien provoque este tipo de eventos, este tipo de competencias y que provoque un accidente vial. Así lo detalló ya el Congreso local en sesión ordinaria. Así es que mucho cuidado. Gracias por ver el video.